Hola, hola. 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 Ok, vamos a grabar. Hola. Y ya vamos a ver. Hola. 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 2, 3, 4 ¡Mira, Saiko! ¡Arigato! ¿Hay cómo se...? ¿Hay TikTok? ¡Hola! ¡Vamos a ver los demás! ¡Mira, Saiko! ¡Mira, Saiko! ¡Mira, Saiko! ¡Mira, Saiko! ¡Mira, Saiko! Un momento en que soy invitado ¡Suscríbete! ¡Mira, Saiko! ¡Mira, Saiko! ¡Mira, Saiko! ¡Mira, Saiko! ¡Mira! ¡Mira, Saiko! ¡Toma, Saiko! Por silencio. Puedes saber ¿de qué están discutiendo? ¿De animales? No me pregunto ¿cómo qué? ¿De qué? Bueno no importa el idioma, no importa el idioma. No importa el que es el pecho, no importa el que es el pecho. A la g visits un obedience, ALLA TENES D filmas, porque las perras tienen pulgas, y las pulgas tienen pulgadas! Estas, estas poquitas, porque ande